www.achiras.net.es, el portal de Girón. Que me es grato ser representante de la institución policial en este pedazo de tierra azuaya. Nos vestimos de gloria y gratitud como policía, velar por la seguridad ciudadana y cumplir a cabalidad con el mandato constitucional en favor de vosotros, querido pueblo azuayo. En 1911, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, se conmemoró por primera vez el 1 de mayo, que los trabajadores ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años. En el gobierno de Leonidas Plaza, mediante decreto del 23 de abril de 1915, se consagró el 1 de mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador. En décadas posteriores, se incorporaron nuevas instituciones y derechos para la protección a las clases trabajadoras del Ecuador. La batalla que se dio la libertad a nuestra patria fue librada entre las tropas realistas del general Melchor Aymerich y las fuerzas patriotas conducidas por el general Antonio José de Sucre. En este mes que la humanidad, en especial el ecuatoriano, celebra el Día de la Madre, nos llena de inmensos sentimientos que emocionan la vida, el corazón, la mente, de aquellos seres gratos, seres que partieron de ese vientre de la Madre, que de donde bebieron la vida, donde bebieron la ternura, el amor, y de donde esas manos sacrificadas y ese corazón inmenso los defendió y los permitió crecer. Siempre Girón, en este mes, como acaban de escuchar, celebra y esperamos celebrar con cariño, con amor, con respeto a la Madre. Aquella mujer incomprendida muchas veces y muchas veces que concluye su vida en la soledad. Esperamos ser hijos gratos y agradecidos y que le podamos acompañar, ojalá siempre y todos los días. Ese es el anhelo de devolver la ternura, el amor, a quien tanto nos ha dado y tal vez poco podemos devolver. Entre otras fechas que caben mencionarse en este mes son 8 de mayo, Día de la Cruz Roja Ecuatoriana e Internacional. El 12 de mayo, Día de la Enfermera Ecuatoriana. Desde 1974 se homenajea cada 12 de mayo a la importantísima labor ejercida por profesionales de enfermería. ¡Gracias! ¡Gracias!